Siguiendo la resolución del cálculo que le había planteado donde tenemos superficie de 120 hectáreas de arroz de riego, 50 días de riego en la lámina de 15 centímetros de altura, evapotranspiración del cultivo 2 milímetros por hectárea por día, e infiltración 1,5 milímetros hectárea día. Para recordar, un milímetro de precipitación o de riego significa 10.000 litros de agua por hectárea. Esto hacemos dividido mil y nos da 10 metros cúbicos por hectárea. Ahora, cuando vamos a centímetros, un centímetro es igual a 10 milímetros. Por consiguiente, si cuando teníamos un milímetro teníamos 10.000 litros por hectárea, cuando tenemos un centímetro vamos a tener 100.000 litros por hectárea, dividido mil nos va a dar 100 metros cúbicos por hectárea. Es lo que tenemos aquí, un milímetro 10 metros cúbicos por hectárea, un centímetro 100 metros cúbicos por hectárea. Bien, ahora vamos a ver la necesidad de una fuente externa o de precipitación para alcanzar la lámina de 15 centímetros durante 50 días en 120 hectáreas. Entonces vamos de la siguiente manera. Justamente en una multiplicación directa, 120 hectáreas por 50 días, 15 centímetros y vamos a hacer a metros cúbicos, entonces por 100 metros cúbicos. Esto nos da 9 millones de metros cúbicos para 120 hectáreas con una lámina de 15 centímetros durante 50 días. Ahora tenemos pérdidas por evapotranspiración del cultivo de 2 milímetros hectárea a día e infiltración de 1 milímetro y medio hectárea a día. Entonces vamos a calcular esto de la siguiente forma. En 120 hectáreas durante 50 días, pierdo 2 milímetros más 1.5 y paso a metros cúbicos por 10. Entonces ahí vamos a tener una pérdida por evapotranspiración del cultivo más infiltración de 90 mil 2 metros cúbicos en 120 hectáreas durante 50 días. Ahí esto ya debería quitar a los 15 centímetros, esto ya no va. Ahora entonces, para calcular la necesidad total de estas 150 hectáreas, 120 hectáreas, 50 días, 15 centímetros de lámina, sumo la necesidad de una fuente externa o precipitación más las pérdidas. Entonces voy a necesitar 9 millones 90 mil 2 metros cúbicos. En 120 hectáreas durante 50 días para tener 15 centímetros de lámina de agua. Ahora, quiero saber cuánto necesito por día. Y bueno, ¿y cuántos días calculamos? 50. Y directamente la necesidad total de agua, que es la suma de la necesidad de fuente externa más las pérdidas, dividido 50, que son los días que necesito irrigar. Y ahí tenemos 181 mil 800 metros cúbicos para 120 hectáreas para mantener los 15 centímetros de lámina por día. Estamos en Puerto Rosario. Ahí tenemos el río Paraguay. Directamente vamos a mirar a Don Google, a ver qué nos dice. Y buscamos esto y él nos facilitó de qué caudal del río Paraguay. Entonces uso empíricamente esto, 2.700 metros cúbicos por segundo de caudal. Voy de nuevo aquí. Entonces coloco 2.700 metros cúbicos por segundo. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a calcular este 2.700 metros cúbicos por segundo. ¿Cuántos metros cúbicos significan por día? ¿Y qué hago? ¿Es una hora? Son 3.600 segundos. ¿Ya? Aquí se va a ir segundo con segundo. Luego 24 horas en un día. Se va a ir hora con hora. Y tengo 2.700 metros cúbicos por 3.600 por 24. Lo cual da 233.000, no, 233 millones, 290.000, 280.000 metros cúbicos por día. Es el caudal del río Paraguay en un determinado momento. Entonces, yo estoy utilizando el 8% del caudal del río Paraguay por día. En ese punto, para 120 hectáreas durante 50 días, manteniendo la lámina de agua de 15 centímetros, restando las pérdidas de 2 milímetros por hectárea por día, 1.5 milímetros de hectárea por día. Ok, entonces, estas son una forma de alcanzar el valor que estamos buscando también. Aquí tenemos que entender que hay varias otras pérdidas. La canalización, si nuestra parcela está a 10 kilómetros de la toma de agua, es una cosa. Si está a 3 kilómetros de la toma de agua, es otra cosa. La canalización, tenemos pérdidas laterales en los canales, tenemos pérdidas de infiltración también en los canales antes de llegar a la parcela y evaporación del agua superficial de los canales. O sea que aquí, si vamos a ser un poco más específicos, vamos a tener mucha más pérdida. Lo que me es interesante considerar estos valores que ustedes tienen ya que colocar y tener en cuenta sus hojas de cálculos. Y cuál es el porcentaje que estamos usando del caudal del río en un día. El caudal del río, de hecho, varía de acuerdo a precipitaciones, varía de acuerdo a sedimentos, varía de acuerdo a cómo se llama, que hayan otros, vamos a decir, utilización también puede ser por sistema de riego o por utilización de consumo humano de ríos, riachos, arroyos que desembocan en el río Paraguay. O sea que esto es una, nada más una estimación. Ok. Cualquier duda, vamos a estar en contacto. Muchísimas gracias. Gracias.